Murillo Buenas noches Mami, visítame Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven métete acá, pa' la bailadera Ven métete acá, pa' la bailadera La vida es linda, la vida es bella Y nunca permitas que se acabe en ella Por eso ven pa' acá, ven pa' la gozadera Ven con el mafito, ven pa' la bailadera Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven, ven Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven métete acá, pa' la bailadera Ven métete acá, pa' la bailadera Y nunca permitas que tus problemas Y nunca permitas que tus problemas Amarguen su vida Y acaben con ella Porque cuando uno se muere Todo, todo, absolutamente todo se queda Y yo todavía no he visto la caja de corto con bolsillo, eh Amigo Goza la vida Y bailalo Y por primera vez En la casa Con la mano Con la mano arriba Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven métete acá, pa' la bailadera Ven métete acá, pa' la bailadera La vida es linda, la vida es bella Y nunca permitas que tus problemas Y nunca permitas que se acalien de ella Por eso ven pa' acá, ven pa' la gozadera Ven con el mambito, ven pa' la bailadera Ven pa' la rumba, así, pa' la gozadera Ven para rumba, pa' la gozadera Ven métete acá, pa' la bailadera Ven métete acá, pa' la bailadera Y nunca permitas que los problemas Y nunca permitas que los problemas Amarguen su vida Y acabe con ella Porque cuando uno se muere Todo, todo, absolutamente todo se queda Y yo todavía no he visto una caja de muertos con bolsillos Para la gente de Santa Rosa Río Puerto Esto lo gasté Arriba, 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 arriba Y soy mambito La vida no repolla La palma se en casa, la palma se en casa Que se viene, mambito, vamos Sacudero, sacudero Ritmo Terepé Ritmo Terepé Sabes que está mi ritmo Ritmo Terepé Hay mi ritmo de grande Ritmo Terepé Consaboramos el rique Ritmo, pere, pere Mami, che, cara, dime Ritmo, pere, pere Ay, que bueno, que está mi ritmo Ritmo, pere, pere Que lo hace usted Ritmo, pere, pere Moviéndole a la cintura Ritmo, pere, pere Y gózalo como es Que siga, que siga Que siga El Mami, todo Y no te pares ahí Y no te pares ahí Y no te pares ahí Y gózalo a mí Ay, pero que sí Ay, pero que sí Ay, pero que sí Ay, pero que sí Y ahora todo desde casa Jodenga la marito así Así, así Sabroso Ay, ay, que bueno Pa' que lo bailes Pa' que lo doces Mi ritmo Pere, pere Y suena rico Y díese El Mami, todo Báilalo, gordito Pero salga, pa' Camacho Arre, vamos Vamos Subor, sudor Ahí Sudor, sudor Sudor, sudor Oh, sí A que lo que sí A que lo que sí A que lo que sí A que chica A que lo que sí Ué Nos vemos Muchas gracias Ay, yo sí Se quema Y ustedes Se quema En Río Puerto Se quema En Santa Rosa Se quema Y en Castex Se quema Se quema Se quema Entre esa sequía Se quema Pero paro con la música Ahí que tú no empezabas Sí, señores Vamos más atrás Trompeta Dice así Otra vez El mismo calor Me quemo Otra vez El mismo calor Échame agua Otra vez El mismo calor Ahí Otra vez El mismo calor Llema Cintura Y cadera Está apretadita la cosa Vamos arriba Vamos arriba Máchate Bien, coro Otra vez El mismo calor Me quemo Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Ahí Otra vez El mismo calor Si aquí me he puesto atrapado Y estoy preso de calor Ya que me encuentro cantando Estoy preso de calor Prepara mi nevedita Porque pa' la playa voy Prepara que algo de fresco Porque pa' la playa me voy Otra vez El mismo calor Me quemo Otra vez El mismo calor Échame agua Otra vez El mismo calor Ahí Otra vez El mismo calor Dale cachimbón Y yo soy como la tuerca Me gusta estar apretado Vamos arriba Mami Luisita Y el mambo Arriba Arriba En casa Haciendo palmas Ya llegó el mambo Como dice Otra vez El mismo calor Me quemo Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Échame agua Otra vez El mismo calor Bueno, 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 bueno Ahora voy a nombrar Un par de lugares Que se están quemando Por ejemplo Y en Papestudio Se están quemando Y en Castén Y en Río Cuarto Y en Santa Rosa Y en Uriburo Y en Anguil Y en Dohaix Y entre esas sequias Se están quemando Córdoba capital Se están quemando La gente de Buenos Aires La gente de Comodoro Y yo también Otra vez El mismo calor Échame agua Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Ahí Otra vez Escucha esto Y vengo como el Akira Cintura Y cadera Vámonos para arriba Mami Vamos arriba Tremendo calor Y se quemaron las trompetas Audio Jungle ¿Dónde está el Indio? ¿Dónde está el Indio? ¿Dónde está el Indio? ¿Dónde está el Indio? Me mandaron a buscar Y me estaban esperando Y yo he venido muy contento Y yo he venido muy contento Ya traerles mucho mambo Y cariño Ay me mandaron a buscar Y me estaban esperando Y yo he venido muy contento Ya traerles mucho mambo Yo he venido muy contento Y yo he venido muy contento Y yo he venido muy contento Y cógelo Y cógelo Y cógelo Agárra mi que soy tuyo Y soy de Río Cuarto Y te mambo Pa' que lo goces Mambo Y ahora llegué Mambo Y todo el mambo Mambo Toda mi gente Mambo Gozaste el mambo Mambo Y el castel Mambo Lo están bailando Mambo Que dice así Ay mami Mueve Te gusta el mambo Oye Lomo Y ahora vengo Con la cintura Te digas mambo Como te voy a dar Yo te tengo mambo Traigo más Pa' regalar Y si te estás faltando Como te voy a dar A mí me estás orando Te voy a dar Te voy a dar Mambo Y cómo dice Yo te vine a darle Mambo Pa' que lo Mambo Mambo Y todo el mambo Mambo Toda mi gente Mambo Gozaste el mambo Mambo Lo están bailando Mambo Que dice así Mambo Y dice Cógelo Y cógelo Y cógelo Agárrame que soy tuyo Y cógelo Y cógelo Agárrame que soy tuyo Y soy de Río Cuarto Mambo Pa' que lo goce Mambo Y ahora llegue Mambo Y todo el mambo Mambo Toda mi gente Mambo Lo está gozando Mambo Y en su casa Mambo Y disfrutando Mambo 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 Y con mandito Mambo Y disfrutando Mambo Que dice así Cógelo Y cógelo Y cógelo Agárrame que soy tuyo Ay cógelo Y cógelo Agárrame que soy tuyo Y soy de Río Cuarto Y Tres Mambo Pa' que lo goce Mambo Y ahora llegue Mambo Y todo el mambo Mambo Toda mi gente Mambo Lo están gozando Mambo Y disfrutando Mambo Y en castec Mambo Lo están bailando Mambo Ay mami Esto no es para blandito Te lo dije Así Empújalo Y ahora vengo Con la universidad Del mambo Mueve Sube, sube Mambo Cintura Durísimo Respire Respire Oh Mambito Se asustaron Bueno Mami 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 A nombre Si Mueve Quédate, quédate, quédate Tú pensaste que yo, tú pensaste que yo Iba a llorar por ti, iba a sufrir por ti No iba a pasar el tiempo siempre pensando en ti No supiste apreciar, no supiste apreciar El amor que te di, quizás porque sabía Que yo te amaba tanto y te burlaste de mí Jugaste con mi amor, jugaste con mi amor Me hiciste mucho daño y siempre me tuviste Y siempre me tuviste en un segundo plano Descuidaste jardín, otro lo cultivó Y lamentablemente pasó lo que pasó Ahora tengo otro amor, lo digo con orgullo ¿Sabes por qué te dejé? Para que no descuide lo suyo Y por eso te dejé Para que no descuide lo suyo Y por eso tengo otro amor Para que no descuide lo suyo Y lo entregue en mi corazón Para que no descuide lo suyo Y que me da su calor Para que no descuide lo suyo Esa mujer es loca conmigo Para que no descuide lo suyo Me lleva el café a la cama Para que no descuide lo suyo Me trata como un rey Para que no descuide lo suyo Para que no descuide lo tuyo Andando de bar en bar No descuidaste a mí Descuidaste jardín, otro lo cultivó Y lamentablemente pasó lo que pasó Y ahora tengo otro amor Lo digo con orgullo Y se va porque te dejé Para que no descuide lo suyo Ya por eso te dejé Para que no descuide lo suyo Mi corazón tengo otro amor Para que no descuide lo suyo Y lo entregue en mi corazón Para que no descuide lo suyo Y que me da su calor Para que no descuide lo suyo Ay, esa mujer es loca conmigo Para que no descuide lo suyo Me lleva el café a la cama Para que no descuide lo suyo Me trata como un rey Para que no descuide lo suyo Para que no descuiden lo suyo Mueve, mami 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 Cosa 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 Para que no descuide lo suyo Cosa 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 Como dice, yo voto por ti, tú voto por mí Toma, yo voto por ti, tú voto por mí Toma, yo voto por ti, tú voto por mí Toma, yo voto por ti, y tú, y tú, y tú Todo bien, tu casa bien, tus cosas bien, todo está bien Si yo fuera presidente, era uno que yo lo pusiera Parte del fin de semana, va a seguir la gozadera Y tú voto por mí, yo voto por ti Toma, tú voto por mí, yo voto por ti Toma, y si fuera presidente, facilitaría las leyes Para que pa' cada hombre le quede siete mujeres Y tú voto por mí, yo voto por ti Toma, tú voto por mí, yo voto por ti Toma, y si fuera presidente, era uno que yo lo pusiera Parte del fin de semana, va a seguir la gozadera Y tú voto por mí, yo voto por ti Toma, tú voto por mí, yo voto por ti Yo voto por mí, yo voto por ti Porque no soy feliz Yo voto por ti, yo voto por ti Porque no soy feliz Con las palmas arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba, que esto es alegría Con las palmas arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba, que esto es alegría Con las palmas arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba, que esto es alegría Tú votas por mí, sí, yo voto por ti Toma, tú votas por mí, yes Yo voto por ti, Toma, tú votas por mí, sí Yo voto por ti, Toma, tú votas por mí, yes Y tú, y tú, y tú, y tú ¡Loco! ¡Uh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!